El centro donde estos vientos que azotaron en horas de la madrugada han dejado severos daños. Prácticamente en todo el municipio de Puerto Cortés podemos observar los daños. Árboles caídos, postes del tendido eléctrico derribados, igual techos caídos. No creo que solo sean nueve casas, la verdad que hemos podido cuantificar y los daños son severos. Solamente que no están en un solo punto, sino que están prácticamente en todo el municipio. Vemos acá como este local prácticamente quedó abierto ya, totalmente abierto producto de estos vientos. Algunos locales comerciales que han quedado totalmente destruidos. El asombro es impresionante porque generalmente de esto no se sabe nada. Solamente fue de sorpresa cuando se sintió este viento huracanado que ha arrasado, repito, con árboles, con techos y también con el tendido de energía eléctrica. Al menos nosotros tardamos dos horas para poder ingresar hasta este punto donde ahora mismo nos ubicamos. Pero voy a dialogar con las personas que están acá. Buenos días, caballero. ¿Están asombrados totalmente por lo que ha ocurrido? Sí, no. No, nunca había pasado esto. Que yo me acuerde, no. Algo así tan fuerte, no. Se ha llevado techos que nadie pensó que lo iba a llevar. El agua pues no fue tanta, solo fue el, prácticamente fue el, más que todo los techos. Como puede ver, mire, techos que ya los acaban de hacer y los voló. Ahora, ¿cuántas, qué zonas son las más afectadas acá? Pues digamos que sí es, digamos, de la Laguna Alvarado para acá. Es la zona más afectada. Todo el centro de Puerto Cortés. Todo el centro de Puerto Cortés fue afectado. ¿En este momento no hay energía? No, no hay. No hay. No. Sí, vamos a mostrarles, Pablo, porque ese es un techo recién construido. Es un complejo de oficinas o de locales comerciales que, pues prácticamente se llevó la parte principal. Pero aquí estamos solo en una parte para mostrarles todo lo que ha ocurrido. Tendríamos que hacer un recorrido porque allá vemos también algunas láminas que están sostenidas en el cableado eléctrico. Señora, ¿usted no había vivido esto así? No, nunca, hasta ahora, asombrada de estas cosas que pasaron ahora. Pero primero Dios que los vamos a mejorar, la muchacha, todo, y paso con ellos y todo se les mojó. Bien fregado, mira, arreglar van todos y sin luz y sin nada. Es la vida, es la naturaleza, es la vida, hermanito. Ni esperar, donde yo alquilo en Campo Rojo, pues como es bajito y solo son tres cuartos y estamos en medio, nos los agarró. Pero alrededor, mira cómo botó todo, mira qué feo está ahí. Por la regional H. Hammer, sí. ¿Cuál es su nombre? Alejandrina Calix. Doña Alejandrina, muchísimas gracias. Bueno, hay personas que ya están recogiendo las láminas, pero ahí les vamos a mostrar cómo esas láminas volaron, a saber desde dónde se vinieron y se han detenido en el cableado eléctrico acá y eso lo observamos prácticamente todo el recorrido. Si usted viene para Puerto Cortés, le aseguro que el tráfico vehicular está súper lento porque solo hay dos entradas a Puerto Cortés y debido a eso se dificulta el ingreso. Acá vemos los techos caídos, la gente está trabajando, vamos a culminar este contacto desde acá para luego movernos a otra zona desde acá, Pablito, para que podamos mostrarle estos techos que se ven más claros desde este lugar y que el amigo nos explique, caballero, ese asombroso lo que ha ocurrido acá. Sí, nunca he visto, nunca he visto, primera vez que hay que mirar eso de aquí. Estamos al mirado porque nunca había sucedido algo ahí. ¿Esos eran apartamentos, son apartamentos, perdón? Sí, era como un hospedaje que tenían ahí, pero no estaba habitado ahí, estaba solo desde el tiempo. ¿Usted estaba acá cuando se sintió esto? No, no acá, fue como a la una de la mañana, no, no estaba acá. ¿Sin energía eléctrica? No hay energía eléctrica, desde anoche. Bueno, terrible, la situación que ha ocurrido aquí en Puerto Cortés, ahí les puedo mostrar una parte, ¿verdad? Porque, repito, hemos hecho un recorrido en Puerto Cortés y donde quiera vemos daños. Sí, ha dañado bastante, bastantes lados, aquí todo para abajo, todo está dañado. Es correcto, es correcto. Sí, es lo que les puedo mostrar, compañeros, a esta hora. Ustedes pueden ver los techos que arrancó este viento, algunos postes del tendido eléctrico, pues, están derribados. No hemos visto, al menos aquí en el centro, cuadrilla de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no así, cerca de la Empresa Nacional Portuaria, que ya hay unas cuadrillas trabajando y que se mantienen varias zonas cerradas por el peligro que genera estar trabajando. Pero, definitivamente, que es un fenómeno natural que ha sorprendido a los porteños y que hoy, pues, se encuentran sin energía desde anoche. Y, seguramente, los efectos que va a provocar esto, pues, el trabajo que va a realizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica será ardua. Por lo que no sabemos hasta qué hora se va a restablecer este servicio vital para los porteños, que, repito, están sorprendidos con este fenómeno que azotó anoche. Amigo, venga, venga, venga. ¿De dónde es usted, caballero? Y sorprendido con esto que ha ocurrido esta madrugada. Pues, sí, todos nos sorprendemos porque nadie esperaba esto. Todo nos cayó como a quemarropa. O sea, nunca se había visto que pasara algo así en el puerto. Pero la verdad es que con todo lo que está sucediendo no deberíamos de sorprendernos tanto. Porque si nos vamos a la esencia de lo que somos, pura maldad. Entonces, de alguna manera, pasan las cosas para que reflexionemos de la vida que llevamos. Pero, ¿qué se va a hacer? Ya toca, toca. Esto es un claro mensaje. No, pues, si los mensajes siempre están ahí. Que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, que volteemos nuestra mente, nuestro corazón hacia Dios, es lo que toca. Pero como somos renuentes, entonces, todas estas cosas nos asustan, pues, porque nosotros vivimos en una paz en la mente de cada uno de nosotros. O sea, que cada quien tiene su paz como él quiere. Pero no, las cosas no son así. ¿Cuál es su nombre, amigo? Franklin Johnson. Muchas gracias, Franklin Johnson. Bueno, es lo que está ocurriendo. En otro contacto les voy a mostrar otros daños en otra zona. Sobre todo aquí estamos. La ubicación geográfica aquí, ¿cuál es? No, no la sé exactamente. ¿Y el mero centro? El mero centro. El mero centro de Puerto Cortés. Nos explica Johnson que estamos específicamente en el centro de Puerto Cortés, donde han ocurrido estos efectos, producto de este fenómeno natural que azotó anoche. Compañeros, vuelvo a estudios principales.